Hola manada, hoy voy a compartir con todos vosotros 5 cosas que hacemos con nuestros perros que además de odiarlas, destrozan su autoestima. Soy Manuel de Ganae Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo y maravilloso episodio. ¡Vamos con el vídeo! Número 5. No dejarle oler el suelo durante los paseos. El mayor sentido de nuestro perro es el olfato y la idea de que cuando paseamos con nuestro perro no debemos dejarle oler en el suelo está muy extendida. Lógicamente, si tenemos que caminar con nuestro perro e ir a un punto en concreto puede ser muy incómodo tener que estar parando todo el rato cuando el perro quiere olisquear. Pero por otro lado, tampoco debemos convertir el paseo en una instrucción militar. Si realmente puedes dedicarle algunos momentos, sería una buena idea que le des espacios para osatear libremente y otros en los que tenga que trabajar caminando sin tirar de la correa y más concentrado siguiéndote. Es importante que le dejes tiempo libre para que olfatee todo lo que le apetezca. Imagínate que vivieses 18 o 20 horas al día encerrado en casa y que cuando salieses a la calle te vendasen los ojos. ¿Cómo te sentirías? Número 4. Amorrarlo en sus necesidades para castigarlo. Esta es una forma de castigo muy extendida a lo largo y ancho de todo el planeta. Forma parte del protocolo de actuación en la educación de los cachorros de muchísimos propietarios. Esta práctica lo único que va a hacer es deteriorar el vínculo entre tú y tu cachorro y que él aprenda que cuando el suelo está manchado van a haber problemas. Será mucho más efectivo que en vez de hacer esto que acabo de comentarte, aprendas. ¿Cuándo son los momentos en los que tu perro puede tener ganas de hacer las misiones o las defecaciones? Estos momentos normalmente son después de comer, después de beber, después de las sesiones de juego y después de dormir. Ahí es cuando lo tienes que llevar a su sitio adecuado para fomentar los hábitos correctos. Y si tienes un cachorro, por supuesto, te recomiendo que te descargues mi ebook Cómo educar el cachorro perfecto. Arriba en la tarjeta te dejo el link. Número 3. No soltarlo nunca porque se escapa. Me pone muy triste ver a perros que su libertad se reduce únicamente al largo de una correa o con suerte de un flexo extensible. Un perro que no dispone de libertad para correr o jugar libremente con regularidad es un perro que difícilmente va a ser feliz. Llamarlo enfadado, reñirle cuando ha venido o llamarlo para regresar a casa son tres de los errores más frecuentes. Si tienes problemas para soltar a tu perro, te recomiendo que veas el vídeo que te estoy dejando en la tarjeta. En él te revelo las claves más importantes para que puedas reconducir esta situación. Número 2. No prestarle suficiente atención cuando estás con él. Probablemente tu perro pasa largos periodos de tiempo solo cada día. Si bien es cierto que un perro adulto necesita dormir entre 16 y 18 horas, en vez de pasearlo únicamente deberías dedicar algunos momentos al día para proporcionarle actividades y la estimulación necesaria para que tenga una vida plena y satisfactoria junto a ti. Practicar algún deporte con él, enseñarle habilidades o realizar juegos de búsqueda pueden ser opciones muy interesantes. Número 1. No dejar que se relacione con los de su especie porque se pelea o por cualquier otro motivo. El perro, como animal social que es, necesita relacionarse con individuos de su misma especie y es esencial que tenga esa área bien cubierta. Algunos perros carecen de habilidades sociales suficientes y se pelean por frecuencia. Esto hace que sus propietarios opten por no permitirles tener relaciones sociales. Si ese es tu problema, quiero que sepas que las dos emociones más frecuentes que lo están manteniendo son el miedo y la frustración. Estas, cuando se manifiestan de forma recurrente, generan altos grados de insatisfacción interior. Y de verdad, te invito a que no te conformes con ello y recurras a la ayuda necesaria para reconducir esta situación. Arriba en la tarjeta te dejo un vídeo donde vas a poder aprender una serie de técnicas que te pueden ayudar bastante. Me gustaría que me dijeses abajo en los comentarios si te has sentido identificado con alguna de las cosas que he mencionado en el vídeo y también si has descubierto algunas que no he comentado aquí pero que tu perro también odia. Y hoy os presentamos a Guillem con su perra Zoe. Los dos están haciendo una formación extensiva con nosotros. Si quieres salir en este apartado, etiquétame o mencióname en mis redes sociales Facebook o Instagram. Y te comento que si quieres que te ayude a entrenar tu perro o resolver cualquier problema de comportamiento puedes venir a las clases presenciales en la Escuela de Barcelona. Abajo en la descripción te dejo el link. Comparte este vídeo si quieres ayudarme a desmitificar las cosas que hemos comentado y por supuesto dale un like y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!